Música Presentamos ahora a nuestro economista de cabecera el compañero Julián Denaro que esta mañana te vi en C5N y te leí en la nacionalipopular.com así que está muy activo Julián Pues, y vieron que mencioné al aire que vayan a leer el artículo a la nacionalipopular.com Sí, sí Y aplaudí desde casa Bueno Tuviste como 10 minutos hablando de la noticiero Eso habla de que estamos trabajando bien nosotros en la comunicación pero bueno, lo que no está bien es lo que tenemos que analizar porque ahí tenemos al al presidente electo que va a asumir y dice que va a haber 18 meses de estanflación ¿No? Bueno, primero el concepto de estanflación nosotros lo vivimos al final del gobierno de Alfonsín nosotros los argentinos, digo, ¿no? La Argentina lo vivió al final del gobierno de Alfonsín allá por 1989 cuando coexistía estancamiento con hiperinflación pero una salvedad que me parece importante hacer es que Alfonsín no redujo el tamaño del Estado había crisis de hecho entramos en cesación de pagos en default había una erosión muy fuerte del poder adquisitivo de los ingresos producto de la hiperinflación una inflación que llegó al 3.000, 4.000% anual en un momento pero la tasa de desempleo cuando termina el gobierno de Alfonsín era del 7% ¿No? La diferencia que hay con esto que viene ahora es que va a haber no estancamiento con inflación va a haber recesión con inflación y esto es esto es el cambio ¿Eh? Esto es el cambio como la pasada querían el cambio bueno pero podría cambiar para peor ¿No? Como que fue lo que lo que pasó con Macri bueno esto también el cambio es exactamente lo mismo sería muchos podrían decir sería el segundo gobierno de Macri de hecho ¿No? Entonces ¿Qué va a hacer? Si es el mismo ¿No? Y lo que viene es recesión ¿Ahora por qué? Ahora viene recesión con inflación hasta acá quiero aclarar otra cosa hasta acá lo que tuvimos fue crecimiento con inflación después del país arruinado por el gobierno de Macri vino la pandemia lo cual también generó un golpe importante a la actividad y desde la salida de la pandemia el país no paró de crecer y de generar empleo además de reactivar un montón de sectores clave y estratégicos de nuestra economía obviamente que eso es es una buena una una buena descripción de lo que ha pasado durante la segunda mitad del gobierno de Alberto Fernández lo que pasa que también coexistió con las consecuencias de las deficiencias del gobierno de Alberto Fernández que fue perder absolutamente y rotundamente la disputa contra el poder fáctico los grandes formadores de precios que fueron generando devaluaciones e inflación que favorece a ellos y que además estuvo apoyada en el Fondo Monetario Internacional que trajo Macri en 2018 que el Fondo Monetario Internacional como sabemos imponía sucesivas devaluaciones que son la principal causa inflacionaria en la Argentina que es que cuando sube el precio el dólar suben los precios bueno hasta acá teníamos crecimiento con inflación obviamente el gran problema de la alta inflación es que los salarios quedan rezagados entonces hay un deterioro del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones ¿no? pero veníamos con crecimiento ¿por qué ahora va a haber recesión? bueno mi ley dice que va a llevar a cero la obra pública y que va a reducir los ministerios bueno ¿qué pasa si a vos te dicen a uno le dicen mire la semana que viene o la otra usted ya no va a poder vender más no va a poder producir más ¿qué es lo que uno hace? y bueno disminuye el tamaño de planta los grupos de trabajo el plantel de producción por lo tanto los despidos que en este momento se están dando porque alguno puede preguntar y bueno pero si todavía no asumió esto lo está haciendo el gobierno de Alberto Fernández bueno no esto es el reacomodamiento de los distintos sectores de la economía y de la producción frente a a lo que va a venir que es prácticamente una una certeza eso por un lado por otro lado o sea que ya empieza ya 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 está empezando la destrucción del nivel de actividad y la destrucción de empleo otra cosa que ya empezó es la promesa de libertad 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 viva la libertad de precios libertad para los mercados ¿no? ¿y qué significa libertad en el mercado? libertad en el mercado significa que los dueños de los mercados hacen exactamente lo que quieren sin que nadie los controle sin que nadie los regule sin absolutamente ningún tipo de estorbo por parte del estado ¿no? entonces ¿qué pasa cuando los dueños de los mercados hacen lo que quieren? bueno precisamente ponen los precios que quieren y entonces lo que ya está ocurriendo ya está ocurriendo desde la semana pasada es aumentos gigantescos en los niveles de precios ahora abruptos dolorosos ¿y esto en qué se traduce? se va a traducir en una mucho más alta inflación obviamente y esta mucho más alta inflación lo que hace es disminuir abruptamente el consumo ¿sí? porque hay mucha gente que una importante parte de la población que no va a poder sostener el nivel de consumo que tenía sea alto mediano bajo sea cual sea lo va a reducir ¿y eso en qué se traduce? obviamente si hay menores ventas hay menor producción si hay menor producción hay menor cantidad de trabajo por lo tanto esto también significa un mayor nivel de desempleo es decir la recesión comienza con la destrucción que hace este gobierno y los anuncios de lo que va a hacer el gobierno de Milley Macri a la vez aclaro algo no también porque hace poco Cristina Fernández de Kirchner había dicho en tema de poder cuando un gobierno es muy poderoso y más o menos araña el 30% del poder eso por ahí podría ser adjudicable a un momento de mucho poder político del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner 30% ahora este gobierno de poco poder y encima saliente ¿con qué poder le va a decir a los dueños de los mercados che ¿por qué no me aguantan un poquitito y respetan los acuerdos de precios que hicimos antes? ¿qué le dicen los dueños de los mercados? si vos te vas en 10 días ¿qué me venís a hablar? anda anda hablarle a otro a mí no me hablé bueno así se manejan las cosas y a la vez el tema de la libertad 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 también para el comercio exterior significa apertura indiscriminada de importaciones y esto ya lo vivimos esto lo conocemos de memoria ¿qué pasa con la apertura indiscriminada de las importaciones? y obviamente se desprotege la industria generadora de empleo empieza a aparecer productos importados y esto destruye también entonces nuestra economía nuestra actividad y nuestro empleo además de 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 ser otra causa de la recesión también genera un impacto negativo en dos frentes el frente financiero del país porque porque se pierde dinero por importaciones y entonces si nos faltan dólares bueno nos van a faltar muchos más dólares que antes y y además el frente fiscal obviamente porque se deja de recaudar se deja de recaudar porque una de las de las formas de hacer liberación total del comercio exterior lo hizo la dictadura lo hizo Menem y lo hizo Macri es quitar aranceles y retenciones la desfinanciación del estado por lo que ya nos recauda en que se traduce en que el estado no tiene más financiación para el gasto y entonces que hace y empieza a ajustar por donde puede como por ejemplo la quita de subsidios es lo mismo que hizo el primer gobierno de Macri es decir cuando ya no tenía más le quitó los impuestos a los ricos le quitó los impuestos al comercio exterior entonces cuando ya no tenía más la financiación para los subsidios inmediatamente quitó los subsidios vinieron los tarifazos que llegaron hasta el 3000% y dijo no este es el sinceramiento no no es el sinceramiento es que le sacaste los impuestos a los ricos y ahora lo tenemos que pagarnos los ricos eso es lo que pasa bueno eso va a traer como consecuencia ¿qué cosa? un aumento en la recesión y también un aumento en la inflación porque las tarifas los tarifazos vuelven a ser una causa inflacionaria el gobierno de Alberto Fernández ahora ha tenido cosas lindas cosas feas a nosotros nos disgusta la persona Alberto Fernández todo eso ya lo sabemos pero el gobierno de Alberto Fernández siempre tuvo las tarifas la evolución de las tarifas por debajo de la inflación es decir no fue causa inflacionaria en cambio ahora donde vamos a volver a tener como con el gobierno de Macri los aumentos de tarifas por encima de la inflación o elevándose lo vamos a tener también como una causa inflacionaria bueno en consecuencia de todo esto lo que lo que tenemos es una recesión que ya está comenzando y recesión más inflación significa esta inflación así que bueno es dramático el asunto la descripción y bueno y hay que resistir ayer fui a ver como conté hoy a la mañana allá fui a ver un concierto gratis en la universidad de Buenos Aires facultad de derecho y el presentador decía el arte no es un negocio la educación no es un negocio la cultura no es un negocio así que vamos a resistir frente al arancelamiento y también bueno dos cosas uno la palabra resistir es muy importante en la historia argentina la resistencia del pueblo frente a los embates de los grupos de poder del poder fáctico que quieren venir a avasallarnos y que quieren venir a robarnos ha formado parte de nuestra historia la resistencia y por otro lado también recordaba cuando López Murphy durante el gobierno de la Rúa quiso arancelar las universidades y el pueblo lo echó a patadas creo que en 5 días creo que 5 días duró bueno estas cosas van a estar presentes en el futuro porque tenemos que defender las cosas que hemos conseguido que son muchas son muchas cosas que hemos conseguido los argentinos a lo largo de nuestra historia y que tenemos en este momento bueno las tenemos que defender porque vienen a robarnos absolutamente todo está el negocio del litio está el negocio del agua está el negocio del campo está el negocio de la energía está el negocio del petróleo y del gas bueno todo eso nos quieren venir a robar no nos olvidemos no nos olvidemos que hace poco hace muy pocos años el ministro de Macri del primer gobierno de Macri el Rabino Bergman decía Argentina como tierra prometida debe ser partida y repartida ¿qué significa eso? que nos vengan a saquear todos nuestros recursos y todos los datos que tenemos lógicamente nos hacen deducir la conclusión de que mi ley viene a eso por lo tanto tenemos que resistir resistir así que bueno compañeros hagamos mucha fuerza construyamos resistencia construyamos cultura construyamos difusión porque hay que resistir y no nos tienen que robar absolutamente nada Julián te hago una una pregunta reflexión evidentemente la inflación y más en manos de los medios que conocemos tiene un efecto perverso mucho mayor que incluso en el bolsillo propio de la gente ¿no? porque la inflación ha desacomodado la tranquilidad de los argentinos la ha puesto sumamente alterada y evidentemente los resultados vienen de esa sensación de estar navegando en medio del mar y sin sin balsa digamos a la buena de Dios ¿no? ese es el efecto del etéreo más importante que tiene la inflación y que ha sido superior evidentemente a los pocos logros de Alberto Fernández exacto es el efecto como decía hoy ¿no? de la teoría del caos generar una situación de inestabilidad de disconformidad tan grande que después en ese en ese desconcierto en esa incomprensión absoluta movido sacudido por por las situaciones molestas entonces después pueden venir con cualquier cosa y no olvidemos algo y termino con esto no olvidemos algo ¿no? porque ahora usan cualquier excusa para venir con cualquier cosa cuando Kirchner asumió en el 2003 asumió con 55% de pobreza 20% de desempleo 160% de endeudamiento externo y sin embargo desde el día 1 puso el país en marcha creó empleo y reconstruyó la industria cuando Perón asumió en el año 1946 decía ¿cómo puede ser que en un país en el cual esté todo por hacerse haya 800.000 personas que no pueden trabajar ¿no es acaso obligación del gobierno crear esto? y se juntó con su equipo económico diseñó el primer plan quinquenal puso el país en marcha creó empleo y creó industria entonces si es obligación del gobierno crear empleo lo que queda claro es que no es obligación del gobierno anunciar que lo vas a destruir lo que tienen que hacer es crear empleo no destruirlo esto creo que es lo más importante y quien mejor lo explicó como dije fue Perón ¿no es acaso obligación del gobierno crear esto? ¡Viva Perón! Muchas gracias Julián Denaro nuestro economista de cabecera que sale en televisión también así que está subiendo de jerarquía La mañana del domingo con Martín García Al amigo todo al enemigo en mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad